Ingeniera Mariana Fernández, ¿qué novedades hay en relación a enfermedades de espiga? Bueno, como ya venimos charlando hace un tiempo largo, el tema de las enfermedades de espiga siguen en el campo. Son causadas principalmente por Fusarium, Aspergillus y Estenocarpela o Diplodia que está apareciendo en las últimas campañas y también están los géneros Aspergillus que es muy importante, no tanto a campo sino después en el almacenamiento, pero son hongos que ingresan a campo. La importancia que están teniendo las micotoxinas es más que nada es el no saber qué son porque no se ven y entonces se hace complicado su manejo. El hongo ingresa en el campo por los estigmas, se encuentra en el rastrojo durante todo el año. Fusarium por ejemplo es un patógeno que está en otros cultivos también, o sea que es un patógeno que está siempre en el campo, es a profit, o sea que está todo el año y su ingreso es durante la floración en el maíz, ingresa a través del estigma, se instala en el ovario del grano y ya desarrolla todo el crecimiento del grano, el hongo dentro del grano, con lo cual probablemente luego de todo el desarrollo de la espiga tengamos granos vacíos, granos podridos y vacíos. Como consecuencia de ese crecimiento del hongo se producen las micotoxinas que son metabolitos secundarios del metabolismo del hongo. Entonces nosotros llegamos a la cosecha y tenemos una espiga que quizá está podrida o a veces no es tan sintomática, no es que está podrido. Por ahí tenemos algunos síntomas más leves de la presencia del hongo como estriado, en el caso de Fusarium verticiloides, que nos está anunciando que estuvo el hongo, la presencia del hongo y que probablemente tengamos micotoxina. Así que una vez que el hongo se desarrolla la micotoxina se produce. Desde INTA, ¿qué es lo que están tratando de propiciar o están tratando de mejorar para que esa situación pueda desaparecer o no tener altos riesgos? Lo más importante y la herramienta con la que estamos trabajando hace mucho tiempo es el mejoramiento genético. Sí o sí se está trabajando con eso porque los productos químicos se han hecho ensayos así de prueba, los productos químicos no matan al hongo antes de ingresar y una vez que el hongo está adentro no hay productos sistémicos, es decir, el producto no entra dentro del grano a matar el hongo. Entonces sí o sí hay que evitar que el hongo llegue hasta la espiga, hasta el estigma. Y estamos trabajando en el mejoramiento genético buscando genes resistentes a la infección de la espiga de maíz. Nosotros acá en el grupo de mejoramiento con Daniel Precelo y todo el grupo de mejoramiento de maíz estamos trabajando hace muchos años en la inoculación de materiales genéticos comerciales para exponer ese material a la infección obligada con el hongo y ver cómo reaccionan ante esta infección y así poder elegir los materiales más resistentes y más susceptibles. Entonces sería importante que empecemos a medir las micotoxinas. Obviamente para el mercado exterior también porque la Unión Europea por ejemplo tiene límites muy bajos de micotoxina y es probable que rechacen partidas de maíz argentino por contenido de micotoxina. Ingeniera, por último, según las observaciones que ustedes están haciendo en maíces de siembra temprana y maíces de siembra tardía, ¿también existen esas observaciones, estas premisas que ustedes están comentando? Sí, siempre hay que considerar la resistencia. Cuando uno va a elegir, digo, bueno, voy a elegir un maíz de siembra tardía. Bueno, hay datos de materiales que se expresan muy bien en rendimiento en siembras tardías que tienen resistencia a estas enfermedades. Si el material sea resistente no quiere decir que el hongo no esté presente. El hongo va a estar presente. Todo lo que reduzca el desarrollo del hongo va a ser favorable para una mejor calidad de maíz.